Mi esposo, hermanas, ya vamos saliendo, saliendo del cine, aquí lleva Alejandrino Ay, la música, ah, ah, ah Estamos en la sala VIP, hermanas, para que no quede huella, ahí venimos saliendo Pero, hermanas, me ataque todo porque fue la de los usurpadores A ver, para mí estuvo más o menos, Alejandrino se durmió Yo me reí ¿Cómo se te hizo? Es normal Pues a mí, entretenida Sí, entretenida O sea, que digas tú, wow Ah, no, no Qué peliculón No, fa peliculón para culón el mío Un día llegaré como con un disfraz Me dio risa porque Vestida de mujer Cuando, el día de hoy cantando en la gabela de Dame otra tequila Ay, sí, a mí también, eso me dio risa Y el macho te iba a ir cantando la de Paulina Rubio Dice, hola, van hermosa, eres toda una mujer, gracias Lilian Ay, ya era hora que salieran del hotel Ay, ya era hora que salieran del hotel Ya, ya, pasaron las ocho horas Ya, ya, hicimos Pelo Ay, bien, a pelo los traía Yo fui el macho, ¿verdad que sí? Ándale Ellas fueron mis damas de honor Mira cómo va Tú cómo vas a ser, güey Mira, el charrito No, te mandé bien Bien servido Bien servido A ver, aquí los voy a ir leyendo Ay, nos vemos guapos, miren Nos vemos guapos Ay, nos estamos viendo buenos, ¿eh? Aquí en esta transmisión nos estamos viendo buenos Oyes, oyes ¿Cómo que no te gustó la película? Bueno No está diciendo que no nos gustó No del todo No está entretenida Porque cuando sale uno con una película que a uno le gusta del todo Sale uno Guau Está como dominguera Está domingada Qué efecto tan padre Lo único que me gustó del vid Es que hay una que te cuesta 400 pesos Acostarte en esa gran cama, ¿verdad? Es la butaca Se le llama butaca, ¿verdad? Pero, hermanas, se hace cuenta que estás en tu casa, en tu cama En la cama Viendo la película A gusto Y hubo quien apagó, pero se salió a media película Una pareja que se salió a media película Como que dijo Es que es un musical, hermanas O sea, de repente estamos hablando así Como que Ay, luego viste aquel chico El chico del apartamento 5, 2, 3 O sea, es un musical, hermanas Hay que aceptar que así son las películas de musicales O sea, de repente estás hablando un tema Y atrás están bailando Miren, háganme cuenta que Ay, ahí viene la carcacha Carcacha Paso pasito No dejes de tambalear Carcacha Paso poquito No nos vayas a dejar Y atrás están los bailarines O sea, de todo tema Hacen como que un musical Hasta coreografías Ándale todo Ay, me quedé fría, ¿eh? Dice ¿Cuál cine es? Este es La Perla del Caribe Es distrito Calibre Mire De día se ha de ver más sabroso La jaula de los changos Pero ya los guardaron Que dice que la jaula de los changos Sí, eso Pero ya los guardaron Pero miren La plaza la hicieron muy bonita Aquí en Guadalajara Está por Mariano Otero Está bien cómoda Porque está amplia Amplia Y aquí no se junta tanto así Tanta Está más cómoda que la plaza del sol Por eso muchas tiendas Se vinieron ya para acá Ándale ¿Sí, verdad que sí? Sí Voy a venir aquí a ver Sí, a ver Perla Voy a venir a ver ¿Qué me regalan? ¿Qué me ahorro? Y luego ya usted ¿Cómo damos? Ah, ya las apagaron, mija Bueno, siempre que hacemos ejercicio Hermanas Porque eso sí Déjenme les platico No, vimos la película Pero, ¿cómo tragamos? ¿Ustedes tragaron? No, sí comimos mucho ¿Tú ensaladas? Yo también ensalada y el agua Porque la vaina está Estaba demasiado dulce ¿Cuál? Ay, sí ¿Vas a lo tomaste? No, sí estaba muy dulce Porque tú me lo dices a probar Dice Hola, Vanessa Llegando y omitiendo anuncios Vanessa, la manzana podrida ¡Ahora! Ay, tu madre Me veo buena, miren Nos vemos buenos todos, miren Vengo yo de rosita De beige Y de gris Y yo de rosita, miren Y con mi tapa, ¿qué? Miren Porque ahora sí no me monté, hermanas Dije, ¿qué me pongo? Ahí está, para no montarme Porque como iba a durar la película Buenas horas Ay, no, dije Mira, como ya nos apagaron Ah, entonces Vamos ahí Ah, no, vamos a estar aquí Sí No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Dice Qué guapos todos esos dos niños venezolanos Son mi crunch Los sigo en Instagram Ay, gracias Ya los etiqueté ahorita en mi Instagram Vanessa Vázquez 731 Ya los etiqueté ahorita La tragadera ¿Cómo traíamos la tragadera? ¿Y cómo estábamos antes de que empezara la usurpadora? ¿Tú traes hamburguesas? Mira, les he hecho tres hamburguesas Hamburguesitas Chiquiticas Chiquiticas con mi cucaracha ¿Qué más? Unos nachos Nachos Con pollo Un poco No, una cosa Y tú una más tan salada Yo una quesadilla Apunten En la lista Para que vayan a apuntar Quesadilla con ¡Carlos! ¡Carlos! Vas a ver, vas a ver ¡Carlos y las niñas! Volteó la señora Volteó la señora Y dice ¿Qué pasó? La asusté Y la asusté Dice Vane, haz una Ya leí ¿A poco hay movie de la usurpadora? Acaba de salir Acaba de salir Alejandro ¿Te pareces a Orestes de Mi Gorda Bella? Orestes Orestes Ah, de la novela Mi Gorda Bella Ah No sé quién sea Orestes Dice Vane, ¿quién fue la gallina de ustedes tres en el cinco letras? Yo fui el macho Ellas fueron mis damas de honor Mira cómo vienen ya Ya viste que la Capricho dijo que te iba a dar levantón junto con la bicha Por haber dicho que es dealer Ay, yo no dije Ay, está loca Yo ni dije Yo no dije Sergio el Bailador Ve el video La que dijo fue la bicha A mí no me consta si mi comadre vendió o no Porque a mí nunca me ha vendido nada Ni el oyuque Entonces ¿A mí? Yo no dije En el video Ve aquí yo no dije ¿Tú lo viste? No, yo me quedé callada No, usted es inventor Sergio el Bailador Anda a bailar mejor Vane, eres muy auténtica y la que eso Gracias Armando ¿Quién va a aguantar el dos romano de los tres? ¿Quién creen? ¿Tú quién crees? ¿Quién? Mira Él es bien hombre Porque él aguanta Todo Todo Dice Hola amiguis En el video anterior te cortaba Y donde el poquiris Y creo que ya no lo alcanzaste A ver Un abrazo a tus amigos venezolanos Ay, un abrazo Kimberly Cooper Mira, quiero mandarle un saludo a la señora que me escribió Que nos vio a Mazamitla Un saludo Ah, sí Una seguidora Es que le dio pena Ay, ¿cómo se llama? Ay, no te voy a iniciar A ver Búscalo Ay, no, que no les dé pena Acérquense Somos todos bien buena onda, hermanas Es que la señora dijo Que es como los bien plan familiar No me dio pena acercarme con ustedes Sí Ay, señora No, que no les dé pena Acérquense Ay, me da miedo Ay, ¿por qué? Pues que tan feo me veo No, 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 hermanas No muerdo No me ha chupo No me ha chupo Pero no muerdo Es que le salen albiendo mis labiesotes Si no, ahí me va a tragar No, hermanas Acérquese Si no la chupo De donde no se acerque A ver, déjala chupo No, hermanas Acérquese, por favor Dice El de negro con gorra Se parece al cubano Que está hospedado en mi casa Dice Oscar Vargas ¿La usurpadora quién es? La usurpadora Ay, a ver, mándenme foto A lo mejor tu mamá Por ahí tuvo un truquito Y dejó Ay, no A ver, mándame foto Dice Fresh shipping Mándales un beso Un beso Ya deberían ustedes abrir un canal Aunque se llame de cotorreo Como los venezolanos Un canal que no más se llame Los venezolanos Los panos con los panos Y cuando tengan tiempo Ustedes hacen una transmisión juntos ¿Verdad que sí deberían de hacer Un canal que se llame así Los venezolanos? Ah, bueno, que escriban ahí Y ya Ajá Escriban si quieren ese canal Y yo se los hago Nomás de adres Y cuando tengan tiempo Yo soy la madrina Yo se los inauguro Yo les inauguro el chiquito Como aquí en el chiquito Ay, varias Dice ¿Por qué le dicen Jerry Mualcrico? Hermana, pues que es el Jerry Mua Ay, qué Ah, no es el trabajador Que andan colocando ahí Sus trucos Dice Mmm Vargas Sí, sí Ya ves que abran su canal Vale, pasa el only fan de Edwin Ay, no tiene El único que tiene es ir a Alejandrino Si tiene y dándose a pelo A quién y quién ¿Por qué le dices Jerry Mualcrico? Dice Vane, porque tu video salió Cortado en unas partes ¿Cuál video? Pues cuál, hermana De todos los videos que tengo El de Cachucha Qué bueno Dice Antonio Vargas Son mis amigos los venezolanos Mis panas Los venezolanos Edwin Alejandrino Que andaban diciendo Que ya se iban a divorciar Y todo era Seguimos más que fuerte La relación Ahora es de tres Ahora ya es de tres Hermanas Y yo soy la manzana De la disco de aire Vámonos, vámonos bajando Sí No, creo que se pierda la señal Y si se pierde Ni modos Ahí nos espera Hermanas Dice buenas noches Ya fueron a las Ya Ya vamos El vigilante No lo llevó Baja la bolsa Aquí lo llevó Ah, ya llevas todo Ahí parece que te estás moviendo Otra cosa Irán de otra vez Irán, fíjate que Parece que te estás moviendo Otra cosa Dije que te estás moviendo No traes calzones Dije Bueno Dice ¿Dónde quedó el Alfonso el Sugar? Ah, y ese ya anda En Estados Unidos Ya, se pasa listo Viene la llorona Ya no va a ser la bruja Hermana es hora Ahí viene la llorona Doña Jenny Y ahora porque este Alejandrino Anda rasurado Se ve mucho mejor Barbona Ya ves Alejandro Te voy a quitar otra vez ¿Qué? Préstame Te tengo ¿Qué? ¿Quieres dinero? Ajá ¿Tú tienes? No, ya, hermano Ya Ya, ya, ya Oye, porque ¿Se trabó el video o qué? No, tengo Oiga, está trabado el video Ay, hermana ¿Se trabó el video o qué? Vanes, ya vas a ser famosa En los sonideros con apelo Se trabó el video o qué? Dígame la verdad ¿Sabes si se trabó? ¿O es tu celular? O a lo mejor hay el celular La señal es el celular Esperamos que te hace Hola, llegando y omitiendo anuncios Vanesa ¿Se trabó el celular? No se ve bien No, no Ah, no, que no se trabó Que se llama el canal Los trucos de los venezolanos Ya ves Que se llama el canal Los trucos de los venezolanos No es tu celular Me ha salido bueno Es la perla Así es Es la perla Ya me dijo el cubano Que sí es su hermano Solo que no es gallina Dice Hola desde Nuevo Laredo Hola Vanes, el gordo Todo a pelo Lo llevo a gusta El de gorra Mira ¿Qué quieres llevarse a tu marido a gusta? Pues lléveselo Él me hace ciudadano Esa es la camioneta Esa se parece a la tuya Por si es la tuya Ya cambia de celular viejo Para que no se vaya la señal Hermana Edwin trae el iPhone 14 Y se le perdió la señal aquí Yo traigo mi celular viejo Y todavía tengo señal A ver Hállale Hállale tú ¿Tú? ¿Tú? Acá ¿O me va adelante para qué? Se quieran tomar de verdad fotos Conmigo O con los venezolanos Somos muy buena onda hermanas No mordemos O a lo mejor no fotos Porque ni somos famosos ni nada Pero si lleguen y saluden Y el cotorreo Ajá hermanas Lleguen y salen Colores claros Y aparte ¿Sabes? Si me miro más chavita Con el ejercicio Es que el ejercicio Y eso que trague Bueno pero no tanto Así que tú digas Ay que me Así porque Cuando trago como perra Está llena de rabia Cuando está llena de rabia También a veces uno habla un poquito Habla súper sano Habla un poquito Claro Entonces hermanas Yo no puedo hablar Ya les dije que ahora que venga Alejandra Yo también le voy a decir Hermana Quieres hacer video y así Porque yo eso que dijo la ficha Derecho a réplica En primera A mí no me consta Porque yo no sé Y en segunda Pues yo no sé Sus problemas que traigan ellas El derecho a réplica ¿Verdad que sí? Que hay dos versiones Como así es Dice Papacito ese de gorra negra Salúdame lo van a ir Dile que me mande un Pero es así Así tiene que ser Un, dos, tres Andele Porque haber mandado tú Otro Alejandro Alejandro No si sabe Ay Alejandro No es más Una, dos, tres Andele Esos son los asifo Porque los Los biopobesos Esos nomás los doy yo Llegando y dejándole auténtico Y verdadero like Por favor Eso más 16 mil Dejen el like Saludos a las dos Damitas y el chacal De labios gruesos Celular viejo Pero sin perder la señal ¿Verdad que sí? A ver Y el tuyo es iPhone Y te fue la señal Mija Así que Ve para tu garantía Vanesa Cierta que estás convocada Tú, el Quijote Y el Payasito Para la siguiente entrega Del amor en custodia Ahora Dice Vane El de lente Se ve muy lindo En cuatro ¿Cuándo te vio en cuatro? Oye Muchos me han preguntado ¿Qué pasó con tu celular? No lo han vuelto a prender ¿Ya no sabes dónde está la ubicación? Es que no lo han vuelto a prender Quedó la última Quedó la última Y en la esquina De los taxistas ¿Y piensas que lo vas a recuperar O ya no lo diste? Dos guapos y una chava sexy Es lo que veo ¿Qué? ¿Qué cayó ahí? ¿Como un pájaro? No Es una hoja Es una bruja Ay, cállate Ya me voy a bajar Es una hoja Vane, dile al de gorra Que no se mueva tanto Porque ya me lo termino Ahí vamos Se echósenos en la cara Ahí Mira Lobo Mira Dice Restra el celular viejo Vane Rastrea el celular viejo Ya Pero la misma Sí, no lo han vuelto a prender Ya no lo han vuelto a prender Sigue en modo perdido Llamamos, Vane Me encantan tus videos Saludos desde Irapuato, Guanajuato Gracias, Rafita Mérida Vane Ahí viene la bruja Saludos desde Querétaro Hoy viene la bruja Dice el avial Mándame al de la gorra Al río, hermana Ya que creen que ya me van a traer En los sonideros Pero yo no voy a estar presente Nada más van a estar poniendo mi canción Y voy a mandarles una frase Ya para que la incluyan En todos los sonidos De allá del barrio De Tepito Ya viste que me van a traer En los sonidos Y ya van a estar diciendo Hoy viene la bruja Agárrate Bellacat Que llegó la Vanessa La audios 4K Agárrate Bellacat Porque tú eres la reina de Tepito Pero aquí llegó La otra reina Ya llegó la otra reina Porque ya me van a traer En los bailes sonideros Y que se ataque La que se tenga que atacar Y ya me pidieron Que les mande una frase Para que le estén poniendo En los bailes sonideros Entonces me la voy a tener Que sacar de dónde De la cucaracha ¿Qué voy a decir? No sé Les voy a mandar el audio Entonces ya van a andar ahí Tocándola de apelo Mi esposo Y diciendo dos o tres frases Que digo yo Entonces me pidieron autorización Y les dije que sí Entonces pues ahí van a andar A todo lo que da Gracias mi Danielita Mi esposo Mi amante Tengo un amante Lo bueno que mi marido No habla español Ay pero lo puede traducir Tú no sabes Acuérdate que el que busque En cuenta Va a venir en diciembre Danielita Y quiere que lo traigamos Para allá Y yo le dije que sí Que se andó con nosotros Entonces aquí te esperamos Va a venir con un amigo ¿Pero no sabe qué fecha? No sé para diciembre Ay porque ustedes ¿Cuándo se van para Venezuela? Como el 20 El 19 Algo así No creo que vienes antes Creo que viene antes Entonces si van a estar aquí Ella selecciona a sus invitados Porque también acuérdate Que siempre hay una capacidad máxima Pues sí Y a mí me pasó cuando Nosotros cuando la boda ¿Sí? Teníamos una capacidad Y yo tuve que sacar gente Y me dolió en el alma Pero gente que no Hermanas Así que pues nosotros no Pero yo como todos ustedes La vemos La vamos a ver por Televisa Telemundo y todo Mira nos vestimos de galas Y nos tomamos las copitas Y ahí A salud de mi comandante Que se va a casar Frases del cucharonzo Pero Vanesa Jajaja Trio que Hoy no Hermana Me voy a ir Porque ya se van a ir ellos A descansar Porque mañana Alejandrino Trabaja muy temprano Y yo ya me voy a dormir También porque mañana Tenemos que hacer cosas Edwin y yo Entonces voy a hablar Del show del sábado No quiero comprar la peluca De Lorena Horrores O Herrera Y por lo que me voy a vestir Les mandamos muchos besos Y bendiciones Alejandrino y Edwin Y su amiga Vanesa Labios 4K Y apelo Bye 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 Ya para que ya se vayan a descansar